Si yo hablaré un poco de mi vida, de cómo yo comencé y hasta dónde llegué, hasta dónde llegué a la ruina y cómo me costó levantarme, usted va a entender que nada va a ser fácil. Dios le bendiga, ¿cómo están? Yo soy el hermano Wesley Perla, gracias por conectarse en este día. Para mí es un privilegio estar aquí presente y que ustedes tengan el deseo de escucharnos en esta semana. En esta semana estaré hablando yo con ustedes personalmente y quería enfocarme un poco más en mi vida. Pero antes de continuar, si a usted le gusta el video que usted está viendo en este día, denle un like y también suscríbase si no se ha suscrito a este canal de Activados. Y si usted cree que esto le puede ayudar a alguien en el camino del Señor, por favor compártelo y creemos que va a ser de mucha bendición para ellos. Para mí, como los que han estado escuchando, siempre han escuchado muchas áreas de nuestro testimonio, de mi persona, del hermano Arnold. También han escuchado testimonio de otras personas que hemos traído al programa. Y gracias a Dios que esos testimonios han sido muy impactantes para nuestras vidas. Y creemos que más adelante vamos a tener más invitados y más testimonio de ellos. Pero yo solo quiero hablar con ustedes por unos minutos porque... Y quiero recordarles algo que yo aprendí en mi vida en el Señor, que nada es fácil. Nada es fácil en esta vida. Nada es fácil en el camino del Señor. Por eso nuestra confianza debe estar en el Señor. Si yo hablaré un poco de mi vida, de cómo yo comencé y hasta dónde llegué, hasta dónde llegué a la ruina. Y cómo me costó levantarme. Usted va a entender que nada va a ser fácil. Y hay muchos jóvenes ahorita que me están escuchando que piensan que todo va a ser de la noche a la mañana. Puedes tú comenzar en el camino del Señor y de la noche a la mañana tú puedes mirar cambios en tu vida. Pero yo, lo que yo experimenté, no sucedió así de esa manera. Tuve yo que pasar por un proceso. Tuve yo que esperar buen tiempo para lograr lo que he logrado hasta el día de hoy. Y para alcanzar lo que he logrado este día. Yo estoy aquí sentado por la misericordia del Señor. La gracia de Él me miró a mí y mostró favor a mi vida. Pero no fue algo que yo pude decir mañana voy a ver el cambio. No, yo sabía que cuando yo entré de regreso me reconcilié con el Señor. Yo sabía que esto iba a tomar un poco de tiempo. Y sí tomó bastante tiempo. Pero yo estoy agradecido con el Señor porque ese tiempo que tomó el Señor conmigo fue necesario. Y Él sabía lo que Él tenía que hacer en mi vida para yo poder lograr lo que Él quería que yo lograra. El propósito de Él en mi vida. Hemos hablado en varias ocasiones que a veces nosotros estamos tratando de buscar nuestro propósito. Pero el propósito de Dios ya está definido. Nosotros tenemos que tomar la acción de encontrar ese propósito. Yo perdí todo. Yo perdí todo. Incluso tuve a punto de perder hasta mi propia familia. Porque no quería nada con ellos. El diablo había envenenado mi mente. Y eso es lo que el diablo hace en la vida de muchos jóvenes. Envenena la mente de ellos. Y yo pensé que vivir de la manera que yo vivía iba a ser el mejor resultado para mi vida. Y estaba muy equivocado. Perdí todo. Muchas veces si yo le contara a usted en esta mañana las muchas cosas que yo hice no terminaría la mañana. Pero solo quiero enfocarme en algo que llegué al punto de mi vida de perderlo todo. No solo eso de sino que estar encarcelado en una cárcel. Yo crecí en una iglesia cristiana. Yo crecí en un hogar cristiano. Yo crecí en un lugar donde me enseñaron a respetar, a valorar. Me enseñaron a aprender. Yo crecí en un hogar donde había amor en ese hogar. Me amaban a mí. Y todavía me siguen amando. Pero yo tiré todo eso por seguir las cosas de este mundo. Y fue algo doloroso para mí. Estar en una cárcel. No solo una vez. No solo dos veces. Fueron cuatro veces. Y una de esas veces fue por un periodo de tiempo bien extendido. Pero cuando yo estaba en esa cárcel. El Señor le garguría mi corazón. Y me decía. No tienes que estar aquí. You're not supposed to be here. Yo tengo algo mejor preparado para ti. Pero aquí estás tú ahorita. Y tal vez hay muchos que ahorita están pasando por un momento. Que no quieren servirle al Señor. Y están en un estado. Ahorita. Y ese estado es algo que. Es tu decisión. Ese estado que tú tienes ahorita. Esa vida que tú llevas es tu decisión. Pero a veces no entiendes que Dios tiene una mejor vida para ti. Yo escogí esa vida. Yo escogí vivir esa vida atrevida. Andar de borracho. Andar de drogadicto. Andar de maldiciente. Andar haciendo todas esas cosas. Y yo pensaba que eso era una buena vida. Porque supuestamente en mi mente yo vivía una vida libre. Pero. En la cárcel no hay libertad. Cuando tú llegas a ese punto. De estar encerrado en un lugar. Onde te tienen que decir. Cuándo levantarte. Cuándo comer. Cuándo salir. Cuándo dormir. No vives una vida libre. Yo vivía una vida. Esclavo al pecado. Y por ser esclavo al pecado. Estuve que estar encerrado. En un lugar donde. No tenía yo control de nada en mi vida. Yo aprendí. Ahora que soy un hijo de Dios. Ahora que soy un creyente. Ahora que he regresado al camino del Señor. Y ahora miro. Que la vida que yo vivía. Fue una lección para mí. Y porque ahora puedo estar aquí. Sentado y hablar con alguien en este día. Y decirle a ellos. La vida del mundo es una esclavitud. Tal vez tú piensas que eres libre. Y puedes hacer las cosas que tú quieres hacer. O las cosas que te hacen felices a ti. O las cosas que te hacen sentir libre. Pero en realidad no es así. Yo conozco muchos jóvenes que. Ahora en día. Tal vez no están en una cárcel. Pero se sienten atados por algo. Yo estaba atado por el mundo. Y hasta que. Un día el Señor me iluminó. Y me enseñó que. Esa no era la vida que él quería para mí. O que él quiere para mí. Pero yo tuve que tomar acción. Yo tuve que tomar valentía. Yo tuve que tomar esa decisión. Ser atrevido y decir Señor. Yo entiendo que. Lo que yo estaba haciendo. No es para mí. Y es triste. Cuando yo miro mi vida en el pasado. Y yo me pongo a meditar. Y digo yo. Hasta que grado llegué yo. Hasta que grado llegué yo. Yo vivía en un lugar cristiano. Como lo vuelvo a repetir. Mis padres nunca me enseñaron. A vivir la vida que. Yo. Vivía. Y yo pensé que esa era una buena vida. Vivir una vida de desorden. Pero aprendí. Que. Eso no era para mí. Hasta que. Yo llegué a una cárcel. Entonces yo entendí. Y no fue una vez. Sino que dos, tres, cuatro veces. La cuarta vez dije yo. I need to quit. Necesito dejar de hacer estas cosas. Necesito dejar esta vida que estoy viviendo. Porque imagínate. Dios me está dando oportunidad. De vivir. Y cada vez que yo entraba a la cárcel. Le decía al Señor. Señor. Perdóname. Y salía y hacía lo mismo. La segunda vez le decía al Señor. Perdóname. Salía. Y hacía lo mismo. La tercera vez. Igual. Pero. Llegó el tiempo que yo tomé esas palabras. Y. Y actué en ellas. Y eso es lo que quiero decirle a alguien en este día. Tú tienes que ser atrevido. Tienes que ser atrevido. Y decirle no a las cosas del mundo. Decirle no al enemigo. Decirle no a las cosas que te. Que te tienen cautivo. Que te tienen atado. Te tienen encadenado. Y es difícil decir esas cosas. Porque a veces vas a decirle no a las cosas que a ti te gustan. A las cosas que. A ti te traen placer. A las cosas que te. Supuestamente te hacen feliz. Yo tuve que ser atrevido. Porque. Si no hubiera sido atrevido. No sé si estuviera yo aquí el día de hoy. Se lo garantizo. No estuviera yo aquí hoy. Ha sido un tiempo. Que el Señor tomó conmigo. Muy necesario. Han sido casi 10 años que. Regresé al camino del Señor. Y poco a poco el Señor está haciendo mejores cosas en mi vida. Y yo le digo a alguien. A un joven. Que se atreva a regresar al camino del Señor. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Vas a tener que tomar tiempo. Vas a tener que. Tener paciencia. Vas a tener que hablar con alguien. Tal vez todos los días de tus problemas. Habla con Dios primero. Y busca a alguien con quien tengas tu confianza. Y hablar con ellos. Pero. Regresar. Regresar. Regresar en lleno. Tienes que ser atrevido. Tienes que tener ese. Ese valor. Tienes que ser valiente. Porque. Dejar las cosas que a ti te. Supuestamente te dan felicidad. Y tal vez amigos. Que con quien tú andabas. Necesita mucho valor. Yo tomé el valor. En el Señor. Yo tomé una decisión. De servir al Señor. Y yo me atreví a decirle al Señor. Señor. Mi vida está en tus manos. Yo quiero servirte al lleno. Yo me acuerdo el día. Que me reconcilié con el Señor. Y los miembros de la iglesia. Ahí donde asistimos. Ellos se acuerdan. Ellos se acuerdan. Que yo cuando me reconcilié con el Señor. Dije. Yo le voy a servir al Señor. Con todo lo que tengo. Al doscientos. Al mil. Todo lo que tengo. Se lo voy a dar al Señor. Porque por muchos años. El Señor me protegió. Siendo yo un incrédulo. Siendo yo. Un imprudente. Siendo yo desobediente. Aún el Señor me protegió. Fueron las oraciones de mi padre. Las oraciones de una iglesia. Que oraban por mí. Pero ahorita joven. Que estás escuchando eso. Tal vez tú estás viviendo una vida. Tal vez anoche. Tú hiciste algo. Que no le agrada al Señor. Y yo te digo en este día. Que vivir esa vida. No trae nada. No trae ningún beneficio. No trae. No trae provecho para tu vida. No hay ganancia en esa vida. Esta vida que vivimos. Es un regalo de Dios. Y espero que no seas como yo. Un joven que tal vez está en la iglesia. Ahorita que tus padres te llevan. Y tal vez tú no quieras ir a la iglesia. Y tú vas a la fuerza. O te llevan. Ahí a la fuerza. Está bien. Por lo menos intenta ir. Pero yo te digo. Adolescente que estás escuchando. No hay nada mejor que vivir para el Señor. Porque yo tuve que aprender. Como dicen en el mundo. A la brava. Tuve que aprender a golpes. Tuve que aprender. Siendo arrastrado por el mundo. El enemigo estaba contento. Con que yo fuera su aliado. Ahora soy su. Yo soy el enemigo del enemigo. Ya no soy aliado del enemigo. Y cuando. Me pongo a pensar. En esta mañana. Estoy pensando yo. De donde el Señor me ha sacado. De donde me sacó. Y el proceso de mi vida. Hasta el día de hoy. Yo estoy agradecido con Dios. Porque. Ahorita tengo 36 años. Y creo yo. Que el Señor va a ser aún más. En mi vida. En estos próximos años. Hasta que el día. Hasta el día que el venga. O el me llame a su presencia. Y por eso. Hacemos esto. Porque yo creo. Y por eso yo estoy aquí. Porque yo creo. Que el Señor. Me dio la oportunidad. De servirle a él. Para ayudar a otros. Joven que estás escuchando. Tú puedes hacer. Lo mismo que estoy haciendo yo. En este día. Tú puedes aconsejar a alguien. Tú puedes hablar con alguien. De tus problemas. Tú puedes hablar con alguien. Que se está queriendo desviar del camino. Y decirle que. Hablar de tu testimonio. Porque es lo que necesitamos. Nosotros. Ahorita que tenemos la oportunidad. De hablar abiertamente. De hablar. Sin. Sin. Sin que alguien nos diga nada. Porque. Nunca sabe uno. Que llegará el día. Que alguien nos va a querer. Cerrar la boca. Y mientras. Ahorita que podamos. Hablar abiertamente. Habla del Señor. Habla de ti. Habla de lo que Dios. Ha hecho en tu vida. No solo digas. Que Dios es bueno. Explícale. Por qué Dios es bueno. No solo digas. Que Dios te puede cambiar. Explícale. Cómo Dios cambió tu vida. Eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos jóvenes valientes. Necesitamos jóvenes. Sin. 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 Sin corbardía. Necesitamos personas. Que se levanten. Y digan. Yo conozco a alguien. Que te puede sacar. De esa situación. Y ahorita. Hay muchos jóvenes. Que se han desviado. Del camino del Señor. Y no saben. La ruta que toman. No saben. A dónde los quiere llevar. El enemigo. El enemigo. Te quiere matar. El enemigo. El enemigo. Te quiere destruir. Y yo. Tuve que aprender. A la fuerza. Fui arrastrado. Por el mundo. Fui. Y viví una vida derrotada. Tú crees que. Que solo porque andaba. En el mundo. Todo me iba bien. No. Nada me iba bien. Ninguna cosa. Me fue bien. Las cosas. Que yo trataba. De hacer. Con mis propias fuerzas. Siempre salía. Yo fallando. Y. Ahora que estoy. En el camino. El Señor. Yo. Entiendo. Que el Señor. Me tenía. Preparado. Para esto. Dios. Se tiene. Preparado. Para cosas. Mejores. Pero tienes. Que atreverte. A confiar. En el Señor. Tienes. Que atreverte. A decir. El Señor. Señor. Entrego todo lo que soy. Para servirte a ti. Y no quiero predicar. En este día. Solo quiero. Que tú sepas. Y que tú mires. Que. Para que tú logres. Lo que tú quieres lograr. En el camino. El Señor. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte. A cambiar. Atreverte. A decirle al Señor. Yo no puedo solo. Especialmente. Cuando eres joven. Tú crees. Que tú puedes solo. Pero no puedes solo. No puedes solo. En esta vida. Puedes hacer muchas cosas solas. Pero una mejor vida. En el Señor. No lo puedes hacer solo. Tienes que tener al Señor. A tu lado. Y a los jóvenes. Que están escuchando. Que tal vez están. Batallando. Luchando. En sus vidas. Deja que el Señor. Entre tu corazón. Porque yo me atreví un día. Y dije. I was bold. I was bold. I said. I can't do this no more. No puedo hacer esto. No puedo seguir esta vida. Porque yo sé. Si sigo esta vida. No sé dónde voy a estar. No sé dónde me van a encontrar. Y puedo contar muchas historias. El pasado. Pero déjame decirte algo. Dice la Biblia. Que las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. En él. Atrévete a confiar en el Señor. Atrévete. A cambiar tu vida. Atrévete. A vivir una vida diferente. Atrévete. A vivir una vida mejor. Porque al final del día. Un día estarás como yo. Hablando con alguien. De lo que Dios hizo en tu vida. Y esa es mi esperanza. Esa es mi oración contigo. Hay muchos jóvenes. Que ahorita están en el mundo. Perdidos. Y hay muchos jóvenes. Hasta en las iglesias. Que están decidiendo. Seguir al mundo. No lo hagas. Busca mejor del Señor. Quédate aquí. Donde estás. Quédate ahí. Atrévete. A decirle no a las cosas del mundo. Y decirle sí al Señor. Porque yo. Le dije sí al mundo. Y le dije no al Señor. Y tuve que aprender a la manera difícil. Una manera que no se lo deseo a nadie. Tú que estás escuchando en este día. Espero que esta palabra sea de gran ánimo para ti. Porque si no te atreves. Nunca mirarás lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios te bendiga. A todos los que están escuchando. Sigan escuchando. Y espero que los próximos episodios sean de bendición para ustedes. Pero espero que este sea de más bendición también para usted. Que esté escuchando. Que se sienta perdido. Una persona que se sienta atado por algo. Solo déjale las cargas al Señor. Be bold. No tengas miedo a ir en contra del enemigo. En contra del mundo. Porque vas al favor de Dios. Dios te bendiga. Gracias por escucharme en este día. Y sigue conectado con Activados. Tenemos muchos planes y proyectos. Siga orando por este ministerio que tenemos. Queremos alcanzar muchas jóvenes. Muchas almas. Y que sea estos programas de bendición para usted. Compártalo con alguien que lo necesita. Y verá que estos testimonios. Como lo hemos escuchado muchas veces antes. Han sido de bendición. Y serán de bendición. Y continuarán siendo de bendición para muchos. Dios les bendiga y que el Señor les guarde. ¡Suscríbete al canal!